Bien, como lo dije en el video anterior, iba a grabar un video seguido de ese, por eso no mismo traigo la misma ropa. No crean que no me bañé o algo así. Bueno, de hecho sí, no me bañé, obviamente. No sé por qué les digo eso. Pero bueno, esta vez vamos a analizar y sobre todo a reaccionar a una cantante que estuvo en revuelo en boca de muchas personas, que es L.P. o por su nombre original Laura Pergolici, italiana, eh. L.P. nació el 18 de marzo de 1981, es una cantante de rock pop y compositora, todo esto gracias a Wikipedia. La única canción que yo he oído de L.P. y obviamente no voy a reaccionar a esa, ha sido la de Lost on You, porque pues todas las niñas en mi Facebook y parte de hombres estuvieron compartiendo esa canción porque empezó a tener mucho, mucho, mucho revuelo. La verdad, no he visto la letra, pero por lo que dice el título Lost on You significa perdida en ti, o perdido en ti, o bueno, como lo quieras ver tú. Así es que vamos a reaccionar, sobre todo yo, por si ustedes ya vieron la canción, a su canción que se nombra When We're High, que vendría siendo Cuando Estamos en Drogas. Que yo sepa, high significa drogas, por ahí vi que decían que emborracharse, pero que yo sepa high significa drogas. Entonces, When We're High es cuando estamos en drogas, clases de inglés con porcayo. Y bueno, sin nada más que decir y sin nada más que comentar, sin perder el tiempo vamos a analizar a esta gran cantante, L.P., porque se me olvidó su nombre original. Ahora sí, vamos a ver qué tiene que contarnos esta muchacha. Algo que me llama mucho la atención de esta mujer es que tiene, no sé si sea un vibrato, o si sea, bueno, un vibrato natural, normal, o si sea un vibrato de cuerda vocal, porque hay un vibrato de cuerda vocal que se hace muy seguidito, muy seguidito, muy seguidito, pero así que casi que no puedes descansarlo. En cambio, el vibrato normal es un poquito más marcada, se va marcando un poquito más cosila de una forma diferente. En cambio, el que ella hace, se escucha muy rápido. De hecho, y no es por hacerme crecer, pero yo cuando quería hacer vibrato, me salía este tipo de vibrato y no me gustaba, porque sentía que era un vibrato, pues, no natural, entonces yo empecé a averiguar cómo hace el vibrato y a la fecha más o menos lo estoy controlando. Entonces, es muy rápido. Otra cosa de la que me he dado cuenta es que hace como... O sea, está cantando normal y como que vence la voz, como que vence la voz. O sea, ¿a qué me refiero? A que hace esto, miren, aquí. Se cerró la puerta. Bueno, como les decía, es este... Como que vence la voz, está cantando bien y de repente la vence. O sea, como que va más plano... Y recupera la voz. Entonces, es lo que a ella como que la caracteriza mucho, aparte de su vibrato muy rápido que hace. Pero bueno, vamos a seguir con esto. ¡Gracias! Wow, le salió muy chido esta noche Está muy chida la rola Viva hasta que muermos Un día de mi que te pones 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 Debo reconocer el hecho de que esté tocando arpegiado Arpegiado es cuando tienes la guitarra y estás tocando y estás moviendo los dedos No es como rasgueado que estás moviendo la mano y todo el rollo Sino que está arpegiando en su ukelele y está cantando Lo reconozco por el hecho de que yo lo he probado y obviamente es súper difícil arpegiar y cantar Y sobre todo imagínenselo estarlo haciendo como ella Frente a un público, frente a un jurado por así decirlo No sé, me imagino que fue invitada a ese programa Pero es algo que se vuelve difícil Además la forma en la que canta Tiene un tono agudo Difícil de colocar Entonces pues También esto como que le da mucho ¿Cómo les podría decir? Como que la identifica mucho, ¿no? Porque Pues no todos los cantantes hacen ese tipo de vibrato Ese tipo de De voz como falseteada al final Y mucho menos pues esas notas en su voz Actualmente no Tal vez Anteriormente Había unos que sí Hacían ese tipo de cosas No todas en conjunto Pero sí separadas Ella las juntó Y Hizo Música Muy buena Me imagino que sigue haciendo música muy buena Se ve todo un tiempo Tiene buen ritmo la canción Incluso es bailable Incluso es bailable Uhhh Que genial esta guitarra Música 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 Me quedé igual que la chica de ahí. ¡Ya no la sé! ¡Wow! ¡Wow! ¡Estoy genial! Increíble Wow, aplausos para LP, amigos míos You're welcome Vaya, sinceramente no me decepcionó Bueno, no esperaba que me decepcionara Pero cumplió, bueno, superó las expectativas que tenía sobre ella Al hacer esas notas agudas que Que vaya, le salieron bastante bien, en serio Es la ventaja de ser mujer, ¿sabe? El hecho de que pueden hacer notas agudas y bien controladas Yo he conocido gente, mujeres obviamente Que pueden hacer notas agudas y les salen bien, bien entonaditas Y las hacen así, sin tambalear ni nada Entonces es algo que yo admiro de las mujeres Comparto también opiniones con otras personas Que las mujeres nacieron más con voz para tanto que los hombres Y es algo que está muy chido Y otra cosa por la cual admiro mucho a las mujeres Es porque también pueden impostar su voz O sea, ellas cantan y su voz les cambia A los hombres nos cuesta más hacer eso de impostar la voz Y que nuestra voz hablada sea muy diferente a nuestra voz cantada Pero bueno, LP Canta increíblemente bien Y bien, sin nada más que decir Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado este análisis A LP O Laura Pergolisi Jeje, italiana, eh Italiana Sí, por si no sabía Me gustan mucho las italianas Bueno, sin nada más que decir Hasta aquí finalizamos el video del día de hoy En el siguiente que viene No vamos a analizar a Dimash Dice que le íbamos a intercalar Pero no, esta vez no va a ser tiempo de Dimash Va a ser tiempo de... De mi contraparte Del yo de los 70 De José José Sí, exagerar decir que era mi contraparte Pero es que me gusta bastante José José Y bueno, gracias por ver el video esta vez Nos vemos en la siguiente ocasión Y hasta luego Chao